¡Suscríbete! Esto es apasionante. ¿A qué vas a poner? Que nos le damos a ostias, ¿eh? Ya está. Yo lo tengo que hacer. No me copies. Pero mira a qué he puesto yo. Yo le patía. Claro, joder. Yo he puesto... Supercarbien. Supercarbien. Porque tienen ese superpoder. Llegaría allí a unos... Unos terroristas islámicos irían a matarlo y dirían, no, no podemos, es que nos cae muy bien. ¿Os sabéis el chiste de... Sí, sí, imposible. Están ahí con el machete y dicen, no, pues yo no, mátalo tú. Yo no puedo matarlo, me cae muy bien. Pero este telepatía lo tiene. Yo estoy convencido que sabe lo que estamos pensando. Y si no, luego haremos una prueba al final de esta entrevista para que lo veáis. Esto es un sitio con unos medios y una cosa, un gasto. ¿Estamos aquí? Sí, sí, no, esto no es una filipollez. Clarísimo, yo clarísimo. Ya está. ¿Y contándole por qué? Yo, pues por lo que he dicho antes. Es que incluso aunque, o sea, si fuera a atracar un banco, se le van a dar el dinero. Y porque David Galán Galindo tiene un mundo oscuro que no quiero... Pero yo lo sé. O sea, como... ¿Quién tiene telepatía, tú o yo? Yo. Ah, tú. Vale, entonces bueno, es igual. Pero yo me he dado cuenta que él tiene un fondo oscuro. ¿Cómo se dice en inglés fondo oscuro? Dar... Dar... Dar fondo. O sea, que villano... ¿No te ha gustado villano, eh? No, no, yo creo que es correcto, eh. ¿Sí? ¿No querrías ser un héroe? Tienen más capas los villanos, ¿no? Sí. Un doctor muerte, ¿no? Yo creo ahí, un... Mira, mira el joker ahora. Es más divertido siempre ser el villano. O sea, sí. Dar más juego. Un héroe solo tiene responsabilidades. Un héroe está constantemente... Tanto ya está pensando. Está constantemente haciendo cosas que no quiere hacer. Efectivamente. Y un villano es todo lo contrario. Ah, esto es muy... Esto es muy... Esto es muy... Esto es muy difícil, ¿eh? Se me ocurre una guarrería, pero no lo voy a poner. Esas como... Ah, ya lo tengo, macho. Esto es buenísimo. Este te vas a quedar acojonado, macho. No se te ocurre ni aquí, fíjate. A ver, ¿qué has puesto? El mutante activo. ¿Y este? Súper galán. Este mola, ¿eh? Sí, sí. Este mola, macho. Súper galán. Bueno, pero por dos razones la mía. Porque aparte de que es un hombre... David es un galán oculto, pero es un galán. En la sombra. Pues soy... Bueno, la sombra no, porque sombra... No, no, no. Me doy mucha sombra. Sombra, sí. Yo puedo hacer pequeños eclipses. Sí, sí, sombrada. Y el mutante activo es muy bueno, ¿eh? Sí, hombre, porque adquirió sus poderes en acción mutante. Exactamente. Es una... Es así. Es un homenaje a nosotros mismos. Borramos. Borramos. Venga, va. Venga, va. Tiene el dibujo muy mal. No, yo que va. Ya está. Una cosa sencilla. Como símbolo que se entienda bien, ¿no? Que sepas quién te está rescatando. Y este... El flecha. El flecha. Ah, gusta. Claro, coño. O el sombrilla. O el sombrilla. O el paraguas. Te vale para todo tipo de historia. Eso es como... Es jodido, ¿eh? Esto me vale para los dos. Así me cubro. He puesto... Yo me he ido al clásico. No sé, yo a Antonio siempre me lo imagino en Madrid, ¿no? O sea, yo creo que él tiene ese componente de superhéroe de barrio. O sea, creo que él no viajaría para proteger. Él sería más bien a sus vecinos, ¿no? A la gente que quiere. Vecino y amigo. A todos. Pero como él tiene... Como es el flecha, podría venir a Sitges perfectamente a salvarlo de la destrucción masiva de las hordas hard. Del mono gigante. Yo lo veo. El mono gigante... Ojo, es un título buenísimo, macho. Es eso que no va a ir a ver una película que se llama El mono gigante. Claro, yo he comprado dos. Lo tengo clarísimo. Yo lo puedo enseñar ya porque esto es lo que tenía que tener todo. Ah, le dice a la vez. David, a ver. Una, dos, tres. Yo he puesto una gran toma de decisiones porque la gente que quiere poder es la gente que decida las cosas. Y yo soy responsabilidad extrema porque para ser... para tener superpoderes no vale cualquiera. Hay que ser gente preparada y con estudios. O sea, no acomodarme. Es que Antonio es un tío B en toda regla. Esto. Y en el libro de secretos es... Vale. Ah, vale. Pues, bueno, por mi parte, aquí Antonio Resines, un saludo para Movies y acordaros, amigos nuestros, ser responsables, extremamente responsables. Pues, bueno, pues, un saludo para Movies, Origins secretos está hecha para vosotros, así que no me falléis. Eso es loco, como no veis vosotros esto, no lo va a ver nadie, o sea que... Estamos jodidos. Estamos jodidos. Espera, no mires. No, mires, Brian. ¿Lo has leído? ¡Ay! ¿Qué has hecho? De tener el tiempo, pero porque sé, como conozco a Verónica, sé que es un poder que le gustaría tener. Cierto. Y como ella me conoce a mí... Detectar pedos a gran distancia. Que no vale porque es un superpoder que ya tengo. A mucha distancia. Pero te hablo, Brian. ¿Has visto Predator, que ven así como el gas, como el calor? Pues, eso veo. ¿Lo ves como el humillo ese que sale de los culos? Sí, pero lo veo como, o sea, no es el humillo en concreto, sino el calor, lo veo a nivel calor. Y luego otra cosa que... O sea, que ya eres mi siempre. Hay que decir también que Verónica Chiqui también tiene este poder ya, el detener el tiempo, porque la habéis visto alguna vez. ¡Ah! ¡Guau! ¡Un cariño! Yo quiero que detectes mi espejo. A la distancia más corta posible. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jo, es que...! ¡Qué joder! Ahora te vas a vengar. No, 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 me tengo que vengar, pero es que de verdad lo estoy pensando. Voy a hacer para mostear. Se me ha inventado un nuevo genio. Es que es una antiheroína, porque son los personajes más complejos, los más, ¿no? Como... Bueno, los que a mí me gustan, ¿qué le hago? Estoy muy de acuerdo. Pues tú eres un héroe total. Bien. No, pero es verdad. Tiene mucho, mucho que aportar como ser humano. ¿Tú lo ves como mi gran poder? Con mi gran poder de detectar pedos a distancia voy a cambiar el mundo. Pues no es tontería. A través de los pedos se pueden detectar muchas cosas. Sí, eso es verdad. ¿Qué nombre? Uf, está difícil, ¿verdad? Esto es como para irnos un rato a pensarlo, ¿no? Está súper difícil. Pero mal. Perdón, es que era ya el running out. Claro. Hostia, es que me viene uno, pero que no sé, la verdad. A ver. Es muy complicado. Vale, me viene... Uh, 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 ya sé, ya sé. Pero no acaben mal ni cosas esas, ¿no importa? No. Vale. ¿Qué tal? Es muy complicado. O sea, me inventa una fricada muy seria. Sí, es que no sé qué poner yo, lo estoy pasando mal. Eh, lo primero que te vengo de la cabeza, no lo pienses. Claro. Si te viene un animal, pues eso, venga, tira. Vale, ya está. O sea, lo mío no lo va a entender más. Uy, yo lo escribo fatal de todas formas, pero bueno, como lo voy a leer. ¿Qué? Super ladilla de corazón. Oh, qué bonito. Porque serías un héroe que como una ladilla entraría en los corazones de la gente. Y sería un parásito de sus corazones. Yo te he puesto camaleona. Porque es como un hombre muy de super heroína, ¿no? Camaleona woman. Camaleona, camaleon woman. Camilion. Es que queda muy bien en la dama de las camilion. Camilion woman. Camilion woman. ¿No? Porque su poder también sería convertirse en muchas personas diferentes. Bien, bien. Shape shifter. Como mística. Uf. Vale. Yo te imagino... Cerrado. Es que lo escribo muy grande y luego no me cabe. Vale. Falta bien, falta bien. ¿Vale? Uno, dos y tres. Te comerías Nueva York. Y yo he sido majísimo con Verónica durante todo este juego, pero lo está lanzando todo la topolla, así que ahora la he encerrado en Albacete para ser... Es muy bonito Albacete por otro lado, ¿eh? No, no, sí, no, tú tienes sus cosas Albacete. Pues tú te comerías. Pues a la defender Albacete. Te comerías Nueva York. Yo a defender Albacete que tiene muchos peligros, ¿eh? Hombre. Pero oye, lo que te he puesto es genial, ¿no? Es que no te gustaría comer de Nueva York. Me encantaría comerme Nueva York. Y que me supiera bien, además. Sí. Bueno, ahí va a pasar. Lo que pasa es que luego no me dan la green card si hago eso, ¿eh? Bueno, igual por miedo. Ah, claro. En plan, lo que queda. Ah, pues no, pues me como Los Ángeles. ¿A qué voy a Los Ángeles? A que me como Chicago. Como Superman que tiene la S, vosotros que símbolos. Yo es que dibujo fatal. Vamos a partir de aquí. Es que no se entiende lo que es. Lo voy a tener que explicar. No se entiende lo que es. Lo voy a tener que explicar. Yo es que dibujo fatal. Fatal. Es que no se entiende. Parece un sombrero mexicano. Me lo juro. ¿Una pastel? No, pero lo voy a explicar. Ah, bueno. Si parte un pastel vamos bien. Lo mío es el emoji del flan. Y ahora lo ponen en pantalla. O sea, yo soy un flan. Porque el emoji del flan es uno de mis emojis favoritos. Y quiero decir como... Ey. ¿Qué haces? Ey, qué. Ontas. I'm sweet. Ontas. Ontas. Ah, bueno, claro. Pero es que lo he hecho fatal. Parece un gorro. Un sombrero mexicano. Te lo juro. Yo el ojo que todo lo ve. Un gran ojo. Donde tú quieras. Pero vamos. Un ojo grande. Señores y señores, Verónica Eche. Donde tú quieras, fijo. La respuesta obvia es, la gran frase firma, una gran responsabilidad. Pero hay que darle un... No se puede usar. Gracias. Vamos a ver con él nuevo. ¿Qué es lo que escribe en la Biblia? Bueno, es que me has ido largo A ver, uy La ironía O sea, la ironía, pero que estás escribiendo Y lo que has puesto O sea, cero Oye, espera Mira, pues yo no voy a escribir nada más Ya está, yo estoy Pero primero le vamos a ir a ver el cachillo Que se queja, no, no Que se queja de que se tarda mucho Y dice que conlleva súper paciencia Pues muy poca Pues por eso yo no soy una heroína Y yo digo que no puedo conllevar La obligación de pactar para no repetir elecciones Ostras, qué bueno Pero no ha sido así Maravilla, eh Pum, ahí Con esto termináis la entrevista Pero vamos Pues hola, movies y moveros Ella es Verónica Tchegui Yo soy Braise F Y estamos aquí Para que veáis la película Orígenes secretos Y yo mando muy fuerte A todos los televidentes, videntes, lectores de movies ¿Televidentes? Videntes Sonaba como lectores de manos, ¿no? Videntes Videntes Y la gente que hace lo de los pozos del té Ah, muy bien Solo para ellos Bueno, os va a encantar la película Es una pasada De verdad Gracias por estar ahí La pobre quiere cortar el mensaje Y nunca se acaba Y nunca se acaba Es un corazón que tampoco lo he hecho bien Joder, parece un culo Ponte tu traje Y sal a hacer de este mundo Un lugar mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!